Mundo Obrero Radio se ha desplazado a Marsella para participar en dos importantes eventos. El primero es el segundo encuentro de Europa, América Latina y Caribe en el que se han valorado las distintas experiencias de tanto el Foro de Sao Paulo como el Foro Social Europeo. La segunda, el Foro de Marsella en sus jornadas constitutivas del día 10 y 11 en las que estamos y en las que se intenta poner en marcha un espacio unitario, un espacio de confluencia, un espacio de diálogo de las distintas fuerzas políticas y sociales y sindicales europeas en el marco de buscar una alternativa al neoliberalismo y una confrontación clara con el ascenso de las ideas de ultraderecha y fascistas. En estos días realizaremos determinadas entrevistas, distintas entrevistas a otros actores, a actores de personas que en representación de las distintas fuerzas políticas y sociales en España y en Europa están participando en el foro. Nos encontramos con José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España en Marsella, en el acto de inicio del Foro de Marsella. Un foro que ha comenzado y que ha comenzado con una buena aceptación según las intervenciones que en el primer plenario se han realizado. ¿Con qué perspectiva se aborda este encuentro desde el partido? Bueno, en primer lugar con ilusión, porque fue una iniciativa que lanzó nuestro partido hace ya varios años, que ha contado trabajo que se ha asumido y hoy cuando hemos visto en este salón fuerzas comunistas, fuerzas socialistas, fuerzas ecologistas, fuerzas progresistas, que todos hablan de la necesidad de que haya un espacio común de la izquierda europea, pues nos ilusiona. Todavía estamos en un estado muy embrionario, pero por otra parte creo que de aquí a mañana va a haber conclusiones muy interesantes. Según los datos hay representantes de más de 100 organizaciones y de cerca de 30 países. ¿Esa pluralidad y diversidad puede ser el mayor activo, la mayor riqueza del foro? Sí, efectivamente. No hay que olvidar que el foro Sao Paulo, que hoy es una gran referencia mundial de la izquierda, empezó con 40 partidos. Y sin embargo este ya ha empezado con una solidaridad muy interesante y se su mayor activo, porque la idea era ilusionar a partidos muy diversos, alguna vez incluso enfrentados electoralmente, para que entendiesen que en estos momentos por encima de la diferencia hay que poner en valor lo que nos une. Frente a una ofensiva de la derecha más extrema, frente a una ofensiva de los valores más antisociales, más xenófobos, hay que contraponer que la izquierda, las fuerzas progresistas, tenemos capacidad de entendernos. Y eso hoy aquí se está demostrando. Ayer, en el segundo encuentro de Europa, América Latina y el Caribe, se planteó una frase en una de las mesas que era la unidad como elemento de confrontación con el liberalismo. Sí, evidentemente, para dar la batalla al neoliberalismo hay que estar unidos. Es algo de sentido común, pero que por desgracia de la izquierda no lo tenemos en muchas ocasiones. Una derecha, un capitalismo que está a la ofensiva y que está unido, pues necesita, para poder ser derrotado, una izquierda unida y una izquierda que tenga esa capacidad de poner en valor la unidad por encima de las diferencias. Allá fue un año muy interesante. El Foro de Sao Paulo, los partidos de América Latina, tienen una experiencia, pero también tienen una necesidad y es saber que no solamente hace falta la unidad en América Latina, la unidad en Europa, sino que eso tiene que ser compensado con una unidad a nivel planetario. Por eso este foro también se enmarca en ese proyecto de ir a un espacio de complejidad de la izquierda a nivel planetario. Eso te iba a preguntar, José Luis. Ayer y hoy aquí hay representantes del Foro de Sao Paulo, entre ellos Mónica Valente, que es la Secretaría Ejecutiva del Foro. ¿Consideras importante esa colaboración y ese compartir experiencias de cara a un trabajo fructífero del Foro de Marsella? Es imprescindible. El Foro de Sao Paulo es un referente, es una estructura que ahora mismo tiene acumuladas 27 años de experiencia y para este foro que estamos en su inicio es muy importante ese reconocimiento. No hay que olvidar que hay quienes en esta Europa plantean dudas sobre lo que puede ser este foro, lo que puede ser el pie, lo que puede ser, y sin embargo el ver como el Partido Unista de Cuba, el Partido del Trabajo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Sandinista, el Faramundo Martí de El Salvador, consideren su referente en Europa, es el Partido de la Izquierda Europea, el pie, y también este foro, pues es algo que nos dice que hemos hecho un trabajo muy interesante y que vamos por el buen camino. Y aunque este es el primer encuentro, parece que ya hay algunas propuestas de líneas de actuación. Hemos oído cómo la paz, la democracia, el respeto al medioambiente, el tema del feminismo, etcétera, son algunas de las líneas que los compañeros y compañeras que han intervenido han planteado. ¿Cuáles ves tú? Sí, efectivamente este primer foro es el momento de hacer la agenda común. El segundo será el del cómo hacer las cosas. No vamos en este foro a sacar propuestas concretas de cómo resolver los problemas que tiene la misma Europa, pero al menos que detectemos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Y yo ahí, en este momento, de cara a Europa, veo al menos tres grandes bloques. Uno es el bloque de la paz. Europa tiene que romper con la OTAN, Europa tiene que situarse como un elemento fundamental para construir un mundo en paz. Porque en estos momentos del siglo XXI estamos amenazados por una gran guerra. No hay que deteñar y no hay que tomar como un loco a quienes hoy proclaman ese belicismo porque la historia está para demostrarnos que los locos, al final, estaban menos locos y nos pueden llevar a la destrucción. Por lo tanto, la paz es fundamental. Eso entronca con lo mejor de la izquierda. No hay que olvidar el propio nacimiento del partido bolchevique en torno a las propuestas de paz. Y el segundo es la defensa de los derechos sociales. Es fundamental también que en esta Europa del capital, que está acabando con derechos sociales, laborales, que el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, están cada vez más pisoteados, hay que poner claramente una política en la que la economía está en servicio de la gente, de las personas. Pío significa acabar con esta Unión Europea que nos oprime y significa construir un modelo alternativo de Europa, social, donde la gente pueda vivir y desarrollarse como personas. Y el tercer elemento es la democracia. Cada vez el autoritarismo avanza más. Cada vez al capital le sobra cualquier tipo de democracia. Y se quita la careta y aparece la estructura cada vez mucho más antidemocrática. Y esto es ligado a un elemento fundamental, que es el tema del feminismo. Pues yo siempre digo la cultura democrática con la mujer. La defensa de los derechos de la mujer fue aparte de un mundo mucho más democrático y mucho más participativo. Cuando el capital quiere acabar con la democracia, empieza también acabando imponiendo una cultura mucho más patriarcal. Cuando yo haría eso, de esos tres grandes bloques, la defensa de la paz y la solidaridad internacional, la cuestión económica de los derechos sociales y del desarrollo humano, y por otra parte el tema de la democracia como elemento a defender por los partidos del ámbito progresista y de izquierda europea. Una preocupación que han cruzado los debates y algunas de las intervenciones que se han planteado es el tema del aumento del fascismo. ¿Qué crees tú que debe hacer la izquierda frente a ello? Bueno, primero ser consciente de que está ahí ese aumento de los pensamientos fascistas. Y digo ser consciente porque quizás en el siglo XX la izquierda tardó mucho en ser consciente de ello. Uno de los grandes errores es que hasta que no vieron a Hitler desfilando al paso de la OCA por medio de Europa no eran conscientes de ese peligro. Bueno, primero ser consciente de ese peligro y segundo saber que el fascismo está creciendo en la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora, que en Europa tiene muchos problemas, que hoy por hoy el fascismo le ofrece una propuesta demagógica, xenófoga, pero muy clara y muy concreta. Y es que el problema lo tiene el vecino, el inmigrante, que lo tiene el que le está robando el empleo. Eso sabemos que es mentira. Sabemos que quien le roba el empleo es el capital, no es el inmigrante. Pero el fascismo ha sido capaz, de igual que en otro momento histórico dijo los judíos son los culpables, ahora son los inmigrantes. Y eso es muy fácil. Tenemos que ser capaces de demostrar que quien crea los problemas no es el inmigrante, no es el diferente, sino que es el capital. Y ese es el reto que tenemos. Entonces, el reto de la izquierda para contrarrestar al fascismo es demostrar y ganar a la clase trabajadora. Es una batalla ideológica en el seno de la propia clase trabajadora. No estamos combatiendo solamente contra la burguesía. O sea, el EPEM, los fascistas alemanes que están creciendo en mucho voto popular. En España no podemos olvidar que Ciudadanos está creciendo en voto popular que antes podía estar en la izquierda. Entonces, el reto de la izquierda es una batalla ideológica. Y por último, ¿tienes los micrófonos para plantearse alguna otra cuestión, si lo deseas? Sí, bueno, yo plantear claramente esta necesidad de la unidad de la izquierda. No es una unidad orgánica, ni siquiera electoral. Aquí no estamos hablando de unirnos de cara a las próximas elecciones europeas. Estamos hablando de cómo diversas fracciones de la izquierda son capaces de poner una agenda común para dar la batalla ideológica de las ideas. Y que luego uno podrá ir a la lista de los verdes en la lista de la izquierda unitaria europea o en cualquier otra lista. Pero tendríamos la misma defensa que es lo que aporta el Foro de Sao Paulo. Partidos muy diversos, desde el Partido Socialista de Chile hasta la FARC, están todos en el Foro de Sao Paulo y han defendido en estos últimos 27 años la misma necesidad que es dar la batalla contra el neoliberalismo y contra quienes estaban a servicio del Consejo de Washington, que hoy por hoy se puede referenciar en la OTAN y la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.